Trabajas en Notion, pero te has dado cuenta que estás cada vez repitiendo una y otra vez la misma tarea, pero no sabes cómo utilizar o crear tareas recurrentes en esta herramienta. Bueno, si esa eres tú, no te preocupes porque voy a estar compartiendo contigo cómo podemos crear tareas recurrentes dentro de Notion. Así que quédate aquí conmigo para que puedas ver este tutorial que he creado para ti. Hola, hola, mi nombre es Lisandra y bienvenido a mi canal. Si es tu primera vez por aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita para que te avise cada vez que lanzo un nuevo video. Y por supuesto, me encantaría leer en los comentarios de dónde te conectas, si usas Notion y si esto es una de las cosas que te gustaría aprender. Y por supuesto, si tienes alguna otra pregunta o duda sobre Notion, déjala en los comentarios porque estamos contestando tus preguntas en los videos de este canal. Así que vamos ahora a mi computadora donde te voy a enseñar cómo puedes crear una tarea recurrente en Notion. Bien, cuando estamos en Notion y queremos hacer una tarea recurrente, tenemos que primero buscar dónde vamos a montar esta tarea recurrente. Si ya tú tienes una base de datos donde tú tienes tus clientes, podemos crear esa tarea recurrente en esa base de datos que ya está lista. Si no conoces bien el tema sobre las bases de datos, te dejo saber en la tarjetita arriba o abajo en la caja de descripción un video donde te hablo un poco más sobre las bases de datos y te explico cómo utilizarlas. Una vez que tú creas tu base de datos, también te invito a que veas el video donde te explico cómo manejar a tus clientes. Porque en ese te estoy mostrando también cómo trabajo estas bases que tengo aquí y cómo he creado esta vista que habla de clientes recurrentes y esta que habla de proyectos como tal. Vamos ahora a esta de clientes recurrentes porque lo que queremos ahora es tener listo ya todas esas tareas que son repetitivas que vamos a hacer cada semana o cada tiempo específico. Y tú no quieres cada vez que tienes que trabajarla volver a estar creando la tarea. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a crear estas tareas recurrentes? Para crear tareas recurrentes tenemos que ir a nuestra base de datos que hemos creado que se llama la base de datos de tareas. Recuerden que si no estoy servido anterior, podemos tener dos bases de datos para organizar bien nuestros clientes. Una que son todos los clientes que podemos llamar proyectos e identificarlos como proyectos de algún tipo de proyecto específico o clientes recurrentes. O le puedes llamar de acuerdo a lo que tú hagas. Si tú trabajas página web, pues te lo que es de página web. Si tú trabajas phoneers, pues proyectos de phoneers. O si son clientes recurrentes. Porque una cosa es un proyecto y una cosa son esos clientes que son recurrentes. También vamos a tener la base de datos sobre tareas. Entonces, en esa base de datos de tareas es donde vamos a trabajar la creación de la tarea recurrente. Para crear esa tarea recurrente, vamos a ir a la base de datos que hemos creado de tareas. Y vamos a ir a un MSN, vamos a dar el SIMD, a esa redita que dice RAI. Y te dice, ¿quieres crear un nuevo template? ¿Quieres crear una nueva plantilla? Dice, sí, vamos a crear. Y en este momento vamos a crear una plantilla que vamos a repetir todo el tiempo. Vamos a imaginar que esto es un cliente que tú le trabajas. Vamos a hacer un ejemplo. Eres asistente virtual y tienes unas tareas que tienes que repetir todos los días. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí tareas. Tareas A.N. Tareas A.N. Quiere que estén en estado de IDEA porque todavía no las has completado. Y el DUE DATE lo vamos a dejar así porque no va a tener fecha porque lo vamos a hacer recurrente. Y el proyecto, en este caso, lo vamos a dejar como para tareas que siempre tengo que hacer del cliente B. Que fue el que pusimos como cliente recurrente. Luego, aquí en donde se trabaja, tú puedes decidir si este tipo de tareas son urgentes de la próxima semana o importante. Esto lo vamos a hacer como importante. No es que tienen una urgencia, pero sí se deben trabajar en la mañana. Y si tienes un link de trabajo, tú puedes, quizás, dar URL directa al Gmail que vas a trabajar o alguna herramienta a callar y lo que tú hagas de ese cliente, quizás lo puedes colocar aquí. Luego, en esta área, vamos ahora a trabajar esa plantilla que te gustaría que siempre te aparezca en tu tarea, en esas tareas de la mañana que tú tienes que revisar todos los días. Yo conmigo, eso es que le voy a dar un título que es el número de la QV, se quiere empezar a dar test, un header 3, y me gusta colocar un color, ¿ok? Este título, entonces podemos hacer un checklist de tu videos, que es este, que vas a hacer en esa cajita y vas a colocar aquí, ¿cuáles son las tareas? Como, vamos aquí, revisión del correo de YouTube, quizás esa es una tarea que tú tienes que repetir todo el año y cuando te haces esa revisión, luego haces lo que son los filtros, colocarle una de los filtros a los correos que encuentras. Otra cosa que quizás puedas hacer, si trabajas aquí, un ejemplo, si eres asistente virtual, yo he puesto aquí, esto es un ejemplo, que creen que esto va a variar de acuerdo a lo que trabajas por aquí, un ejemplo, como que tienes que hacer una revisión del correo electrónico y hacer los filtros, esto puede ser que en los 15 minutos, en la mañana, luego hay que hacer verificar Trego, si es que trabajas con Trego, o de acuerdo entre paréntesis, o para un site, o para Trego, o para un pick up, o para un match, todo depende de tu cliente, con la herramienta que ustedes trabajan para el manejo de proyectos, y aquí lo que tú vas a hacer es verificar que te ha escrito tu cliente como pedidos nuevos, y no vas a trabajar, lo simplemente vamos a organizar estos pedidos, por otra fecha, es importante, porque así lo que tú sabes, que si te lo pidieron, le pones la fecha de cuando debes hacerlo, y luego te vas a centrar en terminar las tareas de ese cliente, que tú tengas categorizadas como tareas urgentes, o sea, que son las primeras que debes trabajar en ese día, ¿ok? Entonces, es un ejemplo de tareas diarias que tú puedes trabajar de un proyecto reposado, ahora, si yo lo pongo ahorita, me salgo de esa plantilla, y ahora, ¿cómo yo la consigo? Bueno, podemos ver aquí nuevamente, y ahora la vas a ver aquí, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Con esta tarea, tú la vas a repetir, todo lo que tiene, entonces, a ti te gusta la pillar no, yo no te la coloque como una tarea para trabajar, y esa tarea me concentra en ella, pues, entonces, aquí, cuando dices estos tres puntitos, tú lo vas a tocar, y vas a marcarlo ese repeat, y aquí es que convertimos la tarea recurrente, vamos a marcarlo, y luego te va a decir, ¿cuándo quieres que se repite a diario, semanal, mensual, al año, o vas a eliminar lo de repetir? Yo quiero que sea diario, y te pregunto, ¿cuántas veces al día? ¿Una vez al día? ¿Cuándo comienza? Si quieres que comience el mismo. ¿Y a qué fecha o a qué hora quieres que se cree? Pues, en el caso de que estos son de mañana, deberían de crearse en el día a las 8 de la mañana, y esto que está acá, vas a escoger el tiempo que corresponda a donde tú te encuentras en este momento. Un ejemplo, en mi caso, yo tengo la hora de centrarla, el marco ahí, y yo quiero que esto se vaya a colocar todo el día a las 8 de la mañana, me lo cree, ¿ok? Entonces, aquí me dice que la próxima vez que me va a crear esta tarea, va a ser en este caso mañana, porque hoy es domingo, y ahora mismo cuando son de video, es en la noche, y esto ya lo categorizo de que mañana me va a hacer la primera tarea recurrente. Le vamos a dar Save. Así que tú decides aquí la hora. Como es por ahora, aunque me dice la tarea de la AM, quiero decir, mostrarte cómo se ve, voy a colocar la hora que cuadre con la de ahora. Entonces, voy a ponerle aquí 10 y 10, y vamos a cambiarlo a 1, para que lo ponga ahora, ¿ok? Y damos Save. ¿Bien? Entonces, se supone que dentro de unos minutos, me va a colocar aquí la tarea, para que, como una tarea nueva, que tengo que trabajar en este día. Y como puedes ver, me ha creado aquí la tarea AM, y me trae el formato que es importante, y que debo trabajar, tan simplemente yo aquí, voy a colocar la flecha de cuando me voy a trabajar, y ahí estaría listo. También tú puedes, cuando creas la plantilla, si quieres editarla, te puedes decir, también tú puedes editar esa plantilla, si en el camino te das cuenta que te falta algo más, pues volvés otra vez aquí, a la flechita, lo que dice tarea AM, y te dice que se va a repetir diario, como toca aquí los tres puntitos, y bajo lo que te sale, editar. Te vas a editar, y te permite hacerle cambios. Entonces, aquí, en la fecha, yo le pondría Today, para que de esa forma, me coloque siempre la fecha que se esté creando esta cajita, que, porque si te fijas, no había creado fecha. Y ya, de esta manera, tienes ahí la nueva tarea, que debes enfocarte, y simplemente tocas en Open, ven que sale aquí todo, y sale con unos checklists. Y si yo hago, si yo voy creando, o voy haciendo cada una de estas tareas, pues las voy marcando, y así lo termino. Una vez que se termine, en Estado, lo cambio a Terminado, y aquí en Tarea, yo puedo tener un filtro, o Estado, donde quiero que me muestre, todas las que están en el proceso, si no está terminado. Entonces, si te fijas, ya se escondió, porque llegó la isa. Entonces, tengo que ir a la enda, yo puedo ver, lo que tengo que trabajar, y va a aparecer, la que tuve que trabajar, ahora mismo, que está terminada. Entonces, acá tengo las tareas específicas, que se vean, que tengo que ir trabajando. Y de esa manera, puedes tú crear, plantillas, que son recurrentes. La idea aquí es también, que tú puedas crear masa, y yo tengo ahora mismo, puedo crear entonces, tareas de subir un video. Vamos a poner, que tú trabajas un cliente sobre callar, y aquí, subí, con, un video. Entonces, que se ponga un estado de video, que la escucha sea, del momento en que se duplique, el proyecto. Bueno, que es el cliente de, que es recurrente, es un trabajo importante, y aquí yo pondría, la página de callar, en mi blog, en la web.com, pero realmente, pondría la de cliente, que es la de uso. Luego, otra vez, que yo ejecuto, unos enlaces, de cosas que yo, trabajo siempre, que puedo ayudar a los que asumir, y puedo poner aquí, enlaces. Y aquí, yo puedo tener un enlace, el enlace del Callabi, del Canva, las herramientas, que yo puedo estar usando, para este cliente. Manishap, y luego, si lo he visto, el video del cliente, entonces, aquí pondría, cuáles son las tareas. ¿Qué? y 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